¡Suscríbete! 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 Hay que llevar uso de edulcorante, de boludo, porque es lo mismo. ¿Vos decís que es mucho más dulce? No, es feo. Mi vieja usa edulcorante y a veces hace un café después de comer algo. ¿Cómo están las palmeritas? ¿Una palmerita? No, para mí no tiene ningún favorito. ¿Quién tiene? No sé, es de polvito. ¿Es de las bolsitas? Se fue bien, boludo. ¿Debería que hacemos estos bolsitas? Lleva al lugar, cuando le ponen al termo el bote. ¿Qué cosas son? No pongas nada. En teoría ponen cuatro bolsitas. Cuatro bolsitas. Le da buenito el café. No, no es mi son. La vieja siempre hace eso y a veces se olvida. No, no es cierto, Rafa. No es preciso porque es una linda práctica. Es fácil, es fácil. Las galletas, con todo, con azúcar, con café, con dos cucharadas. No, con cinco, con menos. No, con cinco, con menos. Te voy a recordar que no te vas a un medio pilaza. Te vas a romperar la vida. Es igual el que lo toma, no sé si estando por el bote. No sé por el bote. Por ahí un rato más tarde. Sí, igual lo mantenemos. No por el peso, todo el tiempo. No, no. Esa es una linda. Qué gracia, que no hay que... No, es una linda. No, no, es una linda. No, es una linda. yo me muevo claro lo único que no podía ser universitario bastante duro de fecha, de fecha, de fecha pasa la semana y dice no me he hecho nada me he hecho un marido me he hecho un marido basta yo como un fraco no me he hecho nada depende de la publicidad yo como un marco con la pizza no me he hecho nada hay más con la pizza queda ahí y pasa no te diría también que no te diría no me he hecho nada no me he hecho nada yo últimamente he ido tomando agua no me he hecho nada bueno, por eso si pisa no me he hecho nada no me he hecho nada es un barrio 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 pero igual estoy acá ahí más alejado las cosas no me has hecho nada más un barrio de la suerte No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.